y pues bueno en estos contextos el blog concepto cumple quince años quince años dándole voz a las propuestas de contracultura está Manuel y Paco bienvenidos a este programa ¿Cómo están? Celebrando quince años. Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias Hugo, muchas gracias a Subterráneos, este por el espacio por todo este tiempo de apoyo de estar este pues sí ya ya un rato de estar este generando contenido en pro de las de los talentos de los de las propuestas colectivos y demás que se llegan a estar aquí en Tlaxcala pero también en Puebla que siempre ha sido desde el inicio desde aquel 2008 siempre fue pensado en estas dos ciudades y Puebla pues para nosotros representa mucho, lo agradecemos mucho también, hemos hecho muchos compas, muchas historias con ustedes, con los amigos que nos han mandado el espacio y pues asistir conocer también sus talentos, conocer sus espacios y pues gracias por todo el tiempo. Hay que contarle a la banda de qué se trata, Paco, cuéntale a la banda de qué se trata el blog concepto, cómo nace, cómo se coincide y de qué se trata. Sí, claro, pues bueno, aquí como lo comenta mi hermano, el proyecto del blog empezó hace ya desde el dos mil dos mil ocho, literalmente fue aquí el que creó todo porque yo estaba un poquito más chavo pero obviamente yo estaba también muy involucrado en este tema también de la música, que eso siempre fue como hermanos, creo que compartimos mucho el tema desde que veíamos la televisión, en la inicia algunas cosas que se generaban, pues siempre era como este sueño, ¿no? De tener como un medio propio, un medio alternativo que pudiéramos pues generar, entonces aquí con mi hermano pues él en la universidad, yo todavía estaba en la preparatoria, tenía como que 15, 16 años, este, pero pues empezó todo desde esa, desde que estaba ahí en la universidad, se lanzó ahorita, pues empezó aquí en Tlaxcala con un, hacemos video blogs, era algo como, todos lo hacer, era como un hobby, era como para experimentar cosas, entonces aquí con nuestros amigos que teníamos, este, de hecho empezamos en el mes de febrero, el 14 de febrero empezamos haciendo como tópicos, ¿no? De entregar a las personas, a las parejitas, era como algo que no, no era como tan enfocado a lo que íbamos estar haciendo, y esto fue como un piloto, en ese entonces nos sacamos en la plataforma de MySpace, el instinto de MySpace, no sé si todavía siga, pero ahí subimos en MySpace TV, ese primer video blog, digamos que la gente de amiguitos les agradó, después sacamos ahí otro con, aquí en Tlaxcala, en el mes de febrero, se cerraba, bueno, el instinto que es el carnaval, todo esto, ¿no? O sea, lo hicimos ahí también con otro chico que también nos apoyó, y pues esos fueron como los pilotos. Ahí con mi hermano, pues ya, este, en marzo, en Puebla, ya en específico, hubo una gira, ahí en las universidades que se llamaba al campus, donde Class Music jalaba pues diferentes talentos ahí con todo su roster, entonces se presentó en la Universidad de las Américas, y pues realmente, bueno, en ese entonces también yo era súper fan de esas bandas, ¿no? Iban a estar como, bueno, estaba Aitoridos, Terno, Inde, este, Canseco, como todos, muy emocionados, literalmente, entonces, este, pues, literalmente con mi, con, bueno, mi hermano, sus compañeros de la universidad, ¿sabes qué? Va a haber un, un, ahora sí, un, una actividad ahí en Puebla, este, pues vamos a acreditarnos, entonces, pues literalmente nosotros empezamos a grabar, pues con la Handicam, una Handicam, y pues era así de que, híjole, pues vamos a, a meternos ahí, pues debemos de ir con un equipo, pues bueno, ¿no? Entonces, ahí buscamos contra amigos, contactos que nos rentaran una cámara, pues ya rentamos la cámara, este, se lanzó, nos fuimos para allá, pero en ese entonces no sabíamos nada también en el tema de acreditación, digamos literalmente, como dicen, nos aventamos como el borra, afortunadamente creo que la vida y todo esto, este, 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 o el destino, pues era para nosotros porque en la entrada estaban ahí unos, pues creo que era el vocalista de Pide, este, no me acuerdo bien, ahí, dijo, oye, el chico que nos apoyó, bueno, el compañero de mi hermano, le dijo, ¿sabes qué? Este, pues ahí está el de Pide, ya fueron, no sé, lo entrevistaron, y afortunadamente, pues, se portó muy buena onda, pero todavía estamos como en la parte de atrás, no estamos adentro, entonces, ahí los de seguridad, pues, padre, porque los de seguridad de la universidad pensaron que éramos parte de la producción de Class Music, y los de Class Music pensaron que éramos de la universidad, entonces, fue así como una, un golpe de suerte que dice, oye, métanse, ahora sí, cálense, este, pues ya, tuvimos ahora sí como acceso, laces, literalmente al, 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 al evento, entrevistamos a todos los de Class Music, ahí todos los de su roster, y, pues, ahí fue como el boom, ya literalmente, y ya como algo un poco más serio, y, pues, ya, ya a partir de adelante, se sacamos ya el video, y ahí, pues, varias, este, sí, pues, ahora sí ya estamos felices por el material, algo, algo real, algo que nos gustaba, algo que ya sentíamos pertenencia, algo que, que al final de cuentas, tú cuando empiezas a, o a experimentar, es por gusto personal, aparte de esto, cuestión de los medios, de comunicar, de generar contenido, pero, este, pues ya vi, a la mejor no éramos tan fan, bueno, en mi caso no era tan fan, pero como ya sabíamos que, que eran talentos, que tenían un jale, un arrastre para, 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 para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a buscar, lo invitamos, y nos subimos, nos subimos a Moispe, y ahí empezó todo, porque nos empezaron a crear bandas de Puebla, precisamente de Puebla, pensando que éramos netamente poblanos, y ya, nos empezaron a crear bandas, lo clásico, oye, escucha mi banda, estaría padre, que nos entrevistara, hacía más cosas, entonces, pues, digo, creo que por ahí va, creo que, que está padre, el blog que ha quedado, vamos a direccionarlo, sobre ese, ese tema musical, musical alternativo, básicamente, por el gusto personal, y, pues eso, el video, fluyó, fluyó, y se hizo viral, y a los ojos, el que estaba programando fechas en la Cucla, en la Cucla, cuando estaba en el centro, entonces, pues ya, nos dijo, oigan, ¿saben qué? Este fin, lo subimos con un lunes, el martes, lo estaba escribiendo, oigan, el que va a tratar a una banda, que es lo que lleva, y los otros, ay, pues qué padre, o sea, está, chingosísimo, ahí los tenemos, ahí está parte de esta historia, Cucla, y esa primer banda, fue, y, se necesita un poco de suerte siempre, para, para estos asuntos, ¿no, José? ¿te acuerdan? ¿te acuerdan? ¿te acuerdan? ¿te acuerdan? de la, pues obviamente, nos apasiona lo que hacemos, creo que ahorita, actualmente, este, y una de las, de las ventajas, es que, pues somos hermanos, y, ahora sí, como que cada quien tiene, este, pues su función, ¿no? En este caso, pues mi hermano está más enfocado en el tema de, pues de contenidos, estar en la parte de postproducción, estar ahí como muy metido, yo estoy más como en la parte de relaciones públicas, empezar a generar, pues, estas alianzas, etcétera, pero, estamos más que, yo creo que, esta resistencia, podemos llamarlo así, de persistencia, ha sido también por el tema, bueno, pues bueno, y también el apoyo de la familia, porque cuando hicimos nuestros primeros eventos, también, pues, nuestra mamá, nuestros papás, decían, oigan, pero, ¿qué hacen esto? ¿para qué sirve esto? Que a lo mejor, no entendían mucho este tema, pero siempre tuvimos ese, ese apoyo, ese respaldo, entonces, yo creo que, esta resistencia, este tema de seguir, ahorita que ya son 15 años, pues, es como el tema, bueno, como el tema, pues, de la familia, y, pues, obviamente, seguir con el tema de los, pues, de los sueños, enseguida, de que, pues, no, no queremos dejar morir esto, porque es como nuestro hijo, que, pues, lo hemos visto, pues, crecer, hemos tenido altas, bajas, entonces, creo que ha sido algo muy, muy importante para nosotros, entonces, pues, esto creo que es lo primordial. Pues, un medio de comunicación alternativa, en esta época, en donde, a través de la internet, se democratizaron los medios, es más fácil producir, y proponer, y contraproponer, a los medios oficiales, y a las versiones oficiales. Queda decirle a la banda, cómo contactarse con el blog concepto, desde cualquier parte del país, cómo acceder a ustedes, y qué contenidos van a encontrar en el blog concepto. Nos pueden encontrar en toda la, principalmente en Facebook, estamos como el blog MX, en Instagram, también el blog MX, y, pues, lo que pueden encontrar en el blog, es difusión, difusión, en este caso, estamos tirando, otra vez, volviendo a este tema, de que son, nuevas generaciones, llegar a un nuevo público, porque ya ha ido avanzando, el tema también de los, ahora, de los medios digitales, del internet, como tal, de generar contenidos, pues, todo en vertical, en vertical, nos vimos, que teníamos un buen arrastre, y un buen jale, en Instagram, de nuestro público, nuestro, digamos, nuestro nicho, nos estaban viendo muchos chavos, 20 años, y los 20 años, pues, de repente, consumían más, o consumen más, Instagram, pues, subíamos algo en Facebook, y, como que la reacción era así, pero no tan tanto, como lo que generaba un, un tiktok, entonces, ahorita los formatos, estamos en el programa horizontal, tenemos programas, o le llamamos microprogramas, que duran, no más de un otro medio, son cómodos, vamos directamente al mensaje, tenemos contenidos, que hablan de libros, un único habla de libros, tenemos, este, un único programa, que habla, acerca de cine, recomendación de cine, por hoy, entonces, tenemos, este, la parte musical, ahí, recomendamos, nuevos lanzamientos, en cuestión de música, luego de discos, sencillos, si tienen un video, alguna nueva rola, ahí tenemos, también, llamados, los nuevos dedos, entonces, todo va a raíz, ya no solamente de lo musical, de otras partes creativas, también, recomendamos, hacemos cápsulas documentales, para todos, para bands, para, para diferentes, este, talentos, en que se dedican, a la literatura, a la pintura, entonces, entonces, damos caída, ya, toda esa parte creativa, y, saliéndonos un poco de música, que es dentro, que es lo que está, que es lo que está haciendo, que es lo que está haciendo, que es lo que está haciendo, a, a, a eso, a los que nos invitan, nos acreditan, para diferentes festivales, y diferentes, eh, actividades, entonces, pueden encontrar, esas diferentes, eh, propuestas, tanto de Tlaxcala, como de Puebla, porque siempre ha sido, desde el inicio, Tlaxcala, a Puebla, y, pues, eso, lo repetimos, que ustedes, allá en Puebla, nos han abierto, desde el inicio, los brazos, y, hemos tenido, muy buenas experiencias, muy buenos momentos, en todo este ratote, y, pues, eso, lo que pueden comprar, en el blog, es contenido, contenido, para todas las, las partes creativas, que se están gestando, en espacios, y, con los colectivos, generalmente. Pues, chido, ahí está la celebración, 15 años del blog, 15 años del blog, muchas gracias, por haberse estado, conectando con nosotros, y celebren, ya les daremos, a través de las redes, subterráneos, dónde será la celebración, y cómo, ¿no? Gracias, gracias por todo, nos vemos en la noche, gracias, gracias. Gracias.